Hello people. Amé tiene dos puntos. El toro le da dos puntos a Amé. Single a bala. Renier Cancha. Check it out. Estamos activos. Yo te quiero con mi vida, pero tú siempre vendrías con mi vida. El partido de miles de fula y nunca me dio un hierro. Con este no se ha eliminado el partido. Está loco, chico. Se suspende de parado, eh. Vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 6 iguales Renier Cancha Estamos aquí activo seguimos 6 iguales Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vamos. Gracias. 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 Gracias.